Excelente noche de martes, es un gusto saludarlo y darle la bienvenida en nombre de todo el staff de T13 Noticias a nuestra emisión de este 24 de diciembre. Desde ya le deseamos una excelente noche buena y una feliz navidad. Iniciamos con la información, la celebración del nacimiento de Jesús es un acontecimiento que se celebra en casi todo el mundo, pese a que hay quienes cuestionan la fecha. Lo cierto es que la llegada de Jesús, llamado el salvador del mundo, es el motivo de la festividad de esta noche y mañana. Aunque es difícil precisar desde cuándo se celebra la navidad, tal como la conocemos, lo cierto es que muchas costumbres, mitos y leyendas se han ido sumando a lo largo de los años, provenientes de muchos países. El día de navidad, celebrado el 25 de diciembre tal como su nombre lo indica, es una fecha que conmemora el nacimiento de Jesús de Nazaret en Belén. Aunque la fecha exacta no se encuentra registrada en la Biblia, se trata de una de las festividades más importantes del cristianismo, detrás de la Pascua de Resurrección. Existen varias teorías sobre el origen de la Navidad. La celebración de esta fiesta se podría deber a la antigua celebración del nacimiento anual del Dios Sol en el solsticio de invierno, que fue adaptada por la Iglesia Católica para permitir la conversión de los pueblos paganos. También se atribuye esta celebración a la influencia de Juan Crisóstomo, quien impulsó a la comunidad en Antioquía a unir la celebración del nacimiento de Cristo con la del 25 de diciembre. En el Imperio Romano, el Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Jesús fuera celebrado en la fecha de las celebraciones del Saturno, durante la Semana del Solsticio. Pero fue finalmente el Papa Liberio quien decretó la celebración en 354. Se estima que la primera mención de un banquete de Navidad fue en Constantinopla en el año 379. En Estados Unidos, la celebración fue en decadencia después de la Revolución, porque se consideraba una costumbre inglesa. Incluso llegó a ser declarada ilegal en Boston entre 1659 a 1681. Posteriormente, la Navidad fue declarada Día Feriado Federal en ese país en 1870. En la actualidad, algunas iglesias independientes no celebran la Navidad, porque creen que es una festividad pagana y cuya celebración no aparece prescrita en la Biblia. Además, rechazan que la verdadera fecha del nacimiento de Cristo sea el 25 de diciembre. Dentro de las tradiciones de esta celebración se encuentra la cena de Nochebuena, que consiste en realizar un banquete en la víspera de la Navidad. La familia entera se reúne y suele realizar un rezo a medianoche, en honor al nacimiento de Jesús y en señal de agradecimiento a Dios. Los nacimientos navideños o Belénes tampoco pueden faltar. Esto consiste en representar el nacimiento de Cristo realizando una maqueta de Belén y sus alrededores, como el establo donde habría nacido Jesús, la Sagrada Familia, animales, los tres reyes magos y la estrella que los guió. El árbol de Navidad es otro elemento decorativo que simboliza el amor de Dios. Este tiene su origen en Alemania, donde el evangelizador San Bonifacio instauró la tradición. Las posadas representan el trayecto de José y la Virgen María para llegar a Belén. Se realizan por lo general del 14 al 24 de diciembre. A esto se suman los villancicos o cantos alusivos al nacimiento de Cristo, la novena de Aguinaldos, las piñatas y la corona de Adviento. Pero independientemente de cómo y cuándo celebre usted el nacimiento de Jesús, esta época sin duda es una gran oportunidad de acercarse a la familia y agradecer a Dios por la vida, el trabajo, la salud y las bendiciones recibidas. Además, es un momento propicio para hacer una reflexión sobre el rumbo que le hemos dado a nuestra vida, en espera de la venida de Jesucristo. Continuamos con temas navideños y la Iglesia Católica cada 24 de diciembre anuncia el nacimiento de Jesús en la tradicional Misa de Gallo, celebración que se realizó hoy en la Catedral Metropolitana. La Navidad se celebra litúrgicamente con la Misa de Gallo, la cual se realiza a las 24 horas del 24 de diciembre, justo después de la cena de Nochebuena. La Misa de Gallo tiene como objetivo celebrar el nacimiento de Jesús en el pesebre. Muchas son las historias que se cuentan respecto al origen de esta tradición cristiana que se celebra en todos los países con fieles católicos. Una de las más apoyadas se remonta al siglo V en Roma, cuando el Papa Sixto III instauró una vigilia nocturna para recibir el Día de la Natividad al Canto del Gallo, tomando como base la creencia romana que el día comenzaba a medianoche cuando el gallo cantaba. Otro de los supuestos orígenes del nombre de esta misa es que un gallo fue el primero en presenciar el nacimiento de Jesús y posteriormente se encargó de anunciarlo. Primero a la mula y al buey, después a los pastores y sus ovejas, y por último a las personas que vivían en los alrededores, por lo que se decía que la venida al mundo del Mesías fue anunciada ad gallicantus, es decir, al Canto del Gallo. Inicialmente se conoce que dicha celebración se llamó Maitines, que significa el primer rezo litúrgico al alba, y era amenizada por todos los elementos religiosos del caso, pero también por un gallo que se llevaba al interior de los templos. Independientemente de la evolución a través del tiempo de esta costumbre católica, la misa de gallo que inició con formas muy arcaicas en su celebración hasta llegar a la vigilia formal que conocemos hoy en día, lleva el anuncio del nacimiento del Salvador en la Tierra, sol que viene a iluminar las tinieblas del mundo. La parte religiosa sin dudas es indispensable en fiestas como esta. Continuamos con más información. En los hogares guatemaltecos durante cientos de años se ha interpretado por medio de los nacimientos las condiciones del natalicio de Jesucristo. La creatividad y el ingenio son parte de la demostración. Una de las principales decoraciones en las viviendas guatemaltecas y del mundo en las fiestas de fin de año son los nacimientos. Representan el escenario donde nació Jesús y la tradición se realiza desde hace más de 400 años. Uno de los pioneros en la realización del nacimiento fue San Francisco de Asís, como muestra de devoción de los fieles católicos por la vida del Salvador, los cuales se instalan a inicios de diciembre y se retiran hasta el 2 de febrero o 2 de candelaria. El nacimiento se realiza con el fin de representar el momento cuando nació Jesús. María y José pidieron posada en muchos lugares, pero después de un largo recorrido sin encontrar el apoyo que buscaban, finalmente el Hijo de Dios nació en un establo. Para muchos eso es motivo de humildad, algo que debe prevalecer en las fiestas navideñas e invita a recordar el verdadero significado de la Navidad. Los guatemaltecos decoran el nacimiento de diferentes formas según su creatividad y recursos económicos, con cerros, montañas, un río, luces navideñas, pero el principal detalle es el establo, donde se colocan animales, bueyes, ovejas y mulas que resguardaron al niño Jesús junto a los ángeles. Otro de los principales protagonistas en la representación del nacimiento son los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes llevaron regalos por el nacimiento de Jesús. Otro de los elementos que utilizan los guatemaltecos es el acerrín de distintos colores, pino, incienso y manzanilla, que le dan color y olor a la Navidad. Muchas familias guatemaltecas abren sus hogares para que las personas aprecien el escenario realizado con esmero y dedicación, que simboliza la alianza de Dios con el Padre para el perdón de pecados y la salvación del mundo. Los nacimientos sin duda parte fundamental en las fiestas navideñas. Otra de las costumbres en la cultura guatemalteca son las posadas navideñas. Esta tradición ejemplifica el recorrido que realizó María y José en busca de un lugar para concebir al niño Jesús. Relatos bíblicos e históricos indican que cuando Jesús estaba a punto de nacer, María y José emprendieron un viaje desde Nazaret hasta Belén, escapando de las decisiones romanas. La pareja buscó incansablemente pasar la noche en lo que en nuestros tiempos se conoce como un hotel, pero los resultados fueron negativos y cualquier albergue sería bien recibido, ya que María estaba casi por dar a luz. Finalmente, uno de los habitantes del lugar les dijo que lo único que podía ofrecerles era un establo. El sitio estaba lleno de animales de granja, un lugar que comúnmente era llamado en esa época como pesebre, y fue en ese lugar, carente de todo, sin lujos ni condiciones aptas para un parto, donde esa noche nació el Salvador de la humanidad, que hasta hoy día sigue siendo fiel y firme, Jesús, el Hijo de Dios. Lo vivido por María y José esa noche pasó de ser una experiencia a una historia, una leyenda y actualmente una tradición en países de Latinoamérica. Para recordar ese momento especial para la humanidad, se realizan las posadas, actividad que simboliza el recorrido de la pareja aquella noche. Actualmente el desarrollo de una posada no es exactamente como lo real, porque las personas que reciben la posada abren la puerta de su vivienda con todo gusto y emoción, sabiendo que se trata de celebrar el nacimiento de Jesús. Las posadas se realizan del 15 al 23 de diciembre. Se recorren nueve viviendas, tratando de simbolizar los nueve meses que María llevó en el vientre a Jesús. Cada uno de los días de posada tiene un significado especial. El día 15 se dedica al Monte del Tambor. El 16 a la ciudad de Naín. El 17 a los campos de Samaria. El 18 al pozo de Sequén. El 19 al corral de las ovejas. El 20 a los copos de nieve. El 21 a la entrada a Jerusalén. El 22 a la entrada a Belén. Y el día 23 al portal de Belén. Las primeras posadas en el país fueron coordinadas por el santo hermano Pedro de San José de Betancur en 1663. La tradición llegó para quedarse y extenderse hasta nuestros días, donde actualmente las posadas son organizadas y practicadas por comunidades católicas en los 22 departamentos. La familia que acepta recibir la posada realiza un altar. Se canta, se ofrecen alimentos y bebida y existen elementos que no pueden faltar en las posadas. Un anda adornada con conchas de paja, manzanilla, musgo, pascuas, velas, faroles y es inconfundible una posada por las calles por el sonido tradicional de las caparazones de tortuga, chinchines, panderetas y en algunos casos se utiliza marimba. Jesús ofreció su vida a cambio de limpiar nuestros pecados. Y las posadas son para conmemorar el nacimiento de nuestro Salvador y el hombre más grande que ha pisado la tierra. Este 24 de diciembre recuerde el verdadero significado de la Navidad. Disfrútelo en familia y dé gracias al cielo por lo que tiene.